Los invitamos, nosotros vamos a hacer el lanzamiento oficial de la página el próximo miércoles, pero queríamos tener esta pausa del sábado para contarles cómo estamos viendo este universo de MIPIMES y cómo es un esfuerzo que hacemos interinstitucional muy fuerte y que no solamente –y eso es un poco acá el último mensaje que quiero dar– no solamente se trata de los créditos. Los créditos, como vieron, es un componente de muchas otras cosas que hay que darles a las MIPIMES. Claro que ayuda a tener los créditos, pero los créditos también los estamos viendo y tratando de generar en otros espacios, en la banca privada, en la banca de desarrollo, pero y darle el acompañamiento de todo el resto. ¿Por qué? Porque creemos que está ahí en todos los rincones de México, en experiencias muy distintas tenemos el potencial empresarial en México que seguramente va a generar ese desarrollo desarrollo y ese bienestar.